¡Sat! ¡Aat! ¡Sat! ¡Che! ¡Pan! ¡Clar! ¡Ti! ¡Dultra! ¡Vadal! ¡Ez! ¡Dou! ¡Tin! ¡Clar! ¡Pan! ¡Che! ¡Sat! ¡Aat! ¡Aat! ¡Sat! ¡Che! ¡Pan! Chac, pin, bultra, bagay, e, go, pin, chac, pan, che, chac, ar, ar, chac, che, pan, chac, pin, bultra, bagay, e, go, pin, chac, pan, che, sa, ar, ar, chac, che, pan, chac, pin, bultra, bagay, e, go, pin, chac, pan, che, sa, ar, ar, chac, che, pan, un, set, 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 un, set ¡Gracias!